¿Por qué no voy a la Twitch con Las Vegas? Es que puta madre, sí quería ir, por eso yo quería un motivo para ir, por eso le pregunté a Slime una semana antes de ese desmadre, le pregunté, oye, ¿qué pedo va a ser a Las Vegas? Quería animarme porque le pregunté también a Sprint, pero no quiero viajar tanto, güey, porque literal, Twitch con Las Vegas es literal el 21, o sea, esta semana que viene, entonces yo me quiero ir a Argentina más tardar el 3 de noviembre, yo me quiero ir a Argentina, yo creo que esa semana del 3 de noviembre yo me quiero ir, o sea, principios de noviembre yo me quiero ir a Argentina, entonces por eso mismo, no sé, no me quería ir, o sea, no me quería quedar tanto tiempo sin poder transmitir, güey, por eso mismo, no sé, es así como, no sé, es que igual siento, es que qué tanto voy a hacer por allá, ¿sabes? Como que todavía no termino como de animarme, sé que Ari va a ir Rivers y demás, pero es que todavía no tengo un plan así, entonces por eso mismo mejor, organizo mejor lo de Argentina, voy a Argentina, grabo cosas bien chingonas, allá con Sprint, con Carrera, participo en sus directos, la neta siento mucho más provecho al viaje de Argentina por más que quiera conocer a Slime, pero bueno, ya después siento yo que estaría genial poder organizar algo y digo, oye Slime, voy y te visito y nos casamos de verdad.